Suscríbete y para recibir todas las notificaciones haz clic en la campanita y dale a aceptar. Te llegarán todas las notificaciones cada vez que suba un vídeo. Hola deportistas, bienvenidos de nuevo a mi canal de deportes y salud Inma Enrimón. Hoy os traigo otro entrenamiento de aquagin. Son solamente tres ejercicios muy buenos para ejercitar un poco la cintura y abdomen. Este primer ejercicio, bueno todos son en flotación, este primer ejercicio es lanzando las piernas hacia abajo y encogiendo nuestro abdomen, nuestras piernas, llevándolas hacia las manos y a la vez que las manos las llevas hacia los tobillos, haciendo una contracción muy fuerte del core de nuestro abdomen. Al estirar las piernas debes de tener cuidado de que la zona lumbar no se nos arquee. Vamos a por otro ejercicio que este es más de cintura, es muy bueno, es muy parecido al anterior, únicamente que debes de llevar las manos hacia los tobillos, pero las dos a la vez hacia el lado, mientras giras un poco la cadera y las piernas. Es muy bueno, se siente muchísimo la cintura, el trabajo de oblicuos. Y bueno, vamos a por el tercer ejercicio. Este es muy gracioso, es como un balancín. Llevamos las piernas hacia atrás, estiro el cuerpo, recojo y hago como un balancín, como si quisieras asomar las rodillas o los pies por la superficie del agua. Y a la vez fíjate que llevo las manos muy hacia atrás. Este ejercicio es muy bueno y este ha sido el entrenamiento de hoy. Nos vemos la semana que viene. No olvides suscribirte o darle a clic a las notificaciones para ver más entrenamiento o darle a me gusta y compartir. También puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook, mi página Iman Rimón, en Instagram, en Twitter, etc. Un besito y nos vemos la semana que viene.